Le doy la bienvenida a esta hora a nuestra invitada de hoy. Está conmigo Mónica Rodríguez, presentadora, locutora, embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF y pues está al frente ahora de las emisiones de Noticias Uno en los fines de semana. Mónica, bienvenida. Carlos, muchas gracias. Gracias por sacar un rato, por pasar por acá y bueno, pues hablar de varios temas en la lista de lo que está pasando. Quería empezar con algo pues de coyuntura. Le están haciendo el balance de los 100 días a Petro. Siempre se habla de los 100 días del gobernante, aunque ya parece que fuera el primer fin de semana, el segundo fin de semana. ¿Algún comentario sobre este primer balance al gobierno, al primer gobierno izquierda en teoría en la historia moderna de Colombia? Hombre, yo lo que creo es que esos balances a 100 días cuando faltan casi cuatro años pues me parecen un poco, un poco inoportunos, entre otras cosas porque no se puede hacer un balance de un gobierno en 100 días. Aquí nos ha gobernado la derecha por 200 años, el uribismo por 20 años y viene a hacer un balance de la izquierda en 100 días. Entonces me parece realmente absurdo. Obviamente sí hay que hablar, no por 100 días, sino cada día lo que está pasando en este gobierno, cada nombramiento, cada paso, cada medida que están tomando, hay que hablar. Pero hacer como un balance de los 100 días, no, háganlo si quiera al año, por lo menos. Sí, además que en general ya se trata y pues hay supuestamente frases muy famosas, leía algún columnista diciendo que es que en los primeros 100 días se sabe cómo va a ser el resto del cuatrenio, pero una de las cosas que yo he notado en este arranque pues que no es muy sorpresiva, es el tono de los medios de comunicación en general y de muchos críticos de decir, no, terrible lo que está haciendo, todo esto está mal, esto no se puede hacer, esto tampoco, esto también es una mala idea. Pues Noticias Uno es un medio crítico, pero independiente que pues no parece estar en esa onda. ¿Cómo ha visto la relación entre los medios y el presidente Petro? Pues es que sabe que es muy difícil porque siempre los medios de comunicación han sido bastante gobernistas y como aquí hubo un cambio, hubo un giro radical en la forma de gobernar y en la gente que está gobernando, pues seguramente las críticas arrecian y lo hacen de una manera un poco más, no voy a decir agresiva porque esa no es la palabra, de una manera más frentera que lo que han hecho, por ejemplo, en anteriores gobiernos que me parece que han sido mucho más benévolos, ¿no? Y complacientes, en mi opinión muy personal. Sí. Pero, pero pues bueno, yo creo que finalmente los gobernantes están es para que uno les haga control, desde los medios de comunicación o desde la ciudadanía y hay que hacerlo con todos independientes si son de derecho o de izquierda. Bueno, y estábamos también hablando de que en los premios de Perismo Simón Bolívar hubo un ganador ayer de Noticias Uno, también felicitaciones para... Víctor Ballestas, sí. Víctor Ballestas. En general, bueno, usted ha estado en varios medios, en City TV, en Canal Uno, en Día a Día que era de Caracol y en esa trayectoria pues ha tenido como distintos momentos. Usted se fue de Caracol en un momento en que la gente decía que había sido por un debate de censura, por diferencias y ahora recientemente la gente se volvió a acordar a raíz de una crítica que usted hacía por la llegada de Marbel a Caracol, ¿por qué no nos cuenta un poquito de eso? Bueno, yo no la mencioné directamente, ¿no? Sí, pero se hizo alusión. A usted me está aquí echando al agua, pero bueno, gracias. Pero no somos detectives privados de Twitter, pero después de analizarlos llegamos a esa conclusión. Esa es una conclusión. A mí me parece que es que los medios de comunicación a veces tienen una doble moral, ¿no? Y es muy claro que cuando a mí me... yo no me fui de Caracol, me fueron, o sea, me sacaron. Y lo más chistoso es que apenas me senté lo primero que me dijeron es queremos que sepas que esto no tuvo nada que ver con tus redes sociales. Y le dije, hombre, pues, acusación... Explicación no pedida, acusación manifiesta. Me parece que hay una doble moral en general, porque incluso yo no quise darle mucha trascendencia recién ocurrió en mi despido. Yo incluso traté de bajarle el tono, porque yo no sé, de cierta manera, no sé si me sentía culpable o me sentía... no sé qué estupidez me estaba pasando a mí en ese momento por la cabeza, pero yo decía... Y también todo está muy fresco ahí. Exacto. Entonces yo decía, bueno, listo, pero cuando pasó el tiempo y me ofrecieron volver, porque me ofrecieron volver, eso es lo que mucha gente no sabe. Ah, chévere, como Messi que de pronto vuelve al Barça. Ah, bueno, yo no sé si Messi vuelve al Barça o no, pero las segundas partes a veces no son tan buenas. Las condiciones no son buenas. Y cuando me ofrecieron volver a un proyecto, que además no me lo ofrecieron por casa, no me dijeron, este proyecto es tuyo, se hizo un piloto, se hizo el focus group con la gente y fue maravilloso. Y antes de salir y de firmar me dijeron, recibí una llamada y me dijeron, es que hay una preocupación, queremos saber si quieres, si estás dispuesta a moderar tus redes sociales. Y mi primera respuesta fue, primero que todo, estaba esperando esta llamada. Y segundo, gracias por confirmar que ese fue el motivo de mi despido. Claro, es decir, ellos querían que volviera, pero con esa condición. Sí. Y cuando usted se fue, estamos hablando, ¿dos, tres años? ¿Cuando la fueron? Eso fue cuando me fueron, sí, en el 2019. Y ahí, y ahí. Eso fue en enero y la oferta llegó más o menos en agosto, septiembre. El proyecto arrancaba en febrero, marzo de 2020. Me llamaron en febrero, recibí esa llamada en febrero, diciendo que había preocupación por la imagen del canal. Entonces, ahí es donde yo voy lo de la doble moral. Porque hay gente, incluso, que hace comentarios y hace, y hace. Sí, hace imputaciones. Sí, desde los mismos micrófonos de la empresa, ¿no? Yo estaba hablando de opiniones personales en mis redes sociales. Pero esas personas están ahí y siguen ahí. Entonces, yo les decía, si les preocupa tanto la imagen de la empresa, ¿por qué tienen a estos personajes ahí haciendo esto, esto, esto que no está bien? Pero entonces, en ese momento, ya vamos a hablar un poco más de su cuenta de Twitter e Instagram, que me parece una tribuna muy interesante. Pero en ese momento, las críticas, sobre todo, eran antiuribistas. ¿Eso fue lo que más ruido hacía? Sí, sí, claro. Claro, entonces, el micrófono, más bien, o los comentarios, cuidado, por ese lado. Es que era, ni siquiera era cuidado. Es que a mí me hacían borrar mis trinos, por ejemplo. Me hicieron cambiar el nombre de mi cuenta. Entonces, cuando te digo, cuando me ofrecieron volver y me dicen eso, yo dije, bueno, blanco es gallina, lo pone frito, se come. Era muy claro el motivo de mi espíritu. Y entonces, lo podemos decir nosotros, no tú. Y es que, pues, el caso de Marbel es evidente. Y durante la campaña presidencial, que ella tuvo afirmaciones abiertamente racistas contra la hoy vicepresidenta de Colombia. Pero, pues, tal vez eso no parece tan problemático hoy en día, ¿no? Está más tranquilo. Sí, es extraño. A mí me parece un poco curioso el tema. Pues, por eso te digo, una cosa es una opinión personal. Pero aquí hay que aclarar que el racismo no es una opinión. Sí. La discriminación no es una opinión. La homofobia no es una opinión. La transfobia no es una opinión. Son dos cosas muy diferentes. Hablemos, metámonos un poco en esos temas que yo he estado en bastantes líos tuiteros con eso. Hace unos días en Medellín yo entrevistaba a Vanessa Restrepo, una colega que tiene hoy un medio muy interesante en línea, parecido a la silla de Sexama El Armadillo. Ella pasó por el colombiano y denunció un caso de acoso sexual que tuvo que llegar hasta la Corte Constitucional, no para resolver el lío laboral, que ese es un punto aparte, sino para que la Corte dijera no había mecanismos suficientes y procesos internos para que esta periodista hubiera podido denunciarlo, pero no solo denunciarlo, sino que internamente se hubiera tomado en serio lo que pasó. Hace poco también hubo una noticia que relaciona Noticias Uno de un periodista que fue rápidamente removido de su cargo por un video que se conoció donde de manera clara, se presume de su inocencia, pero de manera clara parece estar agrediendo a una mujer mientras otro hombre observa. ¿Esto es un problema también en los medios de comunicación? ¿Hace falta una cultura organizacional mejor para que las mujeres o los hombres o las personas de otro tipo de género que enfrentan estos problemas puedan denunciarlo? Claro, es que no hay políticas internas en las empresas y no estamos hablando solamente de los medios de comunicación, estamos hablando de cualquier empresa, cualquier contexto laboral. No hay políticas internas. Muchas mujeres van y denuncian y van a Recursos Humanos y conozco el caso de una ex compañera de trabajo que fue a Recursos Humanos y denunció acoso sexual. No le prestaron atención. Me dijeron, sí, como, sí, fresca, tranquila. Tranquila. Y tranquila, es que llamaron a esa persona y esa persona nunca fue despedida de ese canal y empezó a ejercer acoso laboral impunemente y a ella le tocó renunciar. Y ese es el caso de cientos, si no miles de mujeres en este país. Y yo creo que ni la violencia, ni el acoso, ni la intimidación pueden ser permitidas en la empresa y le tienen que dar celeridad a esos casos. Y eso no pasa. O sea, hay que tomar acciones. Noticias uno toma acciones. Y creo que en todas las empresas deben tomar acciones. Es así de simple. ¿Les sorprendió el caso? Sin entrar a señalar a nadie ni ponernos a hacer aquí de jueces, ¿les sorprendió la denuncia? Por supuesto que me sorprende. Es que uno no sabe en dónde salta la violencia. Sí. La violencia te puede saltar aquí, te puede saltar allá con algún compañero de trabajo. Y tú no eres culpable. Porque, claro, obviamente empezaron a aprovechar muchas personas eso para atacar a Noticias uno. Que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Noticias uno simplemente tomó una decisión que me parece que fue acertada de separar del cargo a esta persona y listo. Mónica, ¿y cómo ves tú en ese contexto y en redes sociales estas discusiones del feminismo? Me parece que este, digamos, es uno de los temas fundamentales, ¿no? Como, ¿qué se hace para frenar el acoso? ¿Qué se hace realmente para poder denunciar? ¿Cómo los jefes pueden tomar acciones? Pero alrededor de eso hay una cantidad de conversaciones de generaciones nuevas de feministas, de discusiones sobre el lenguaje, sobre el uso de pronombres, sobre los trans, las trans. Y ahí hay muchas discusiones al tiempo. En general, ¿cómo ves tú la causa? No sé, comparado a lo que podía estar hace 5 o 10 años y en lo que además tú, sin ser, pues, esta es una interpretación mía, sin ser, digamos, un activista de una organización o de una identidad permanente, si estás constantemente hablando de estos temas. Es que, ¿sabe qué me parece importante? Que nosotros no opinemos desde la ignorancia. Es que nosotros no podemos opinar de las luchas, de las mujeres, de las trans. No podemos. Es que no tenemos ese derecho, por muy intelectuales que nos creamos en este país, porque este país está lleno de intelectuales, ¿no? Sí. Está lleno de intelectuales. Voy a tomar nota yo del regaño también. Anote. También aquí. Anote. Porque es que nadie tiene derecho a hablar de las luchas de los demás. Porque tu lucha no es la misma mía. Nosotros hemos vivido finalmente una sociedad en la que estamos aceptados. Las otras personas, trans, homosexuales, lo que sea, como tú lo quieras llamar, han tenido unas luchas desde niños. Unas luchas para ser reconocidos en sus familias, en sus contextos laborales, en una sociedad que todavía los estigmatiza y los señala. ¿Quiénes somos nosotros para decirles a ellos cómo tienen que hacer su lucha? Nosotros no somos nadie para hacer eso. Hay que respetarlos. Y hay que hablar, no desde la ignorancia, como hacemos muchos, sino más bien enfocarnos, leer, sentarnos con ellos, con ellas, hablar, informarnos, pero evitar opinar. Porque no somos nadie para opinar sobre la vida ni las decisiones de los demás. No somos nadie para eso. Y ha habido muchas quejas de dos feministas frente a lo que el gobierno hace, frente a esto en particular a Gustavo Petro, pues que siempre le han criticado qué tanto realmente entiende esto, qué tanto realmente está dispuesto a compartir el poder con las mujeres. ¿Cómo ves al gobierno ahí parado? ¿O de nuevo también sería muy prematuro entrar a evaluar eso? ¿En el tema de las mujeres? Sí. No, pero hay muchas mujeres trabajando con él. Ahora, hay muy malos nombramientos, por ejemplo, como el del ICDF. La señora Concha Baracaldo es un desastre. Que es amiguísima de Verónica Alcocer. Obvio. Ah, no, pues es que... Hablábamos de eso hace un ratico, sí. Ah, ella ha metido la mano, claramente. La cuota del Ministerio de Transporte, por ejemplo, es una cuota de cercanía, ¿no? Sí. Eso es puro nepotismo. No vamos a decir mentiras. Y las cosas hay que hablarlas como son. Aquí también me va a echar, pues, a las bodegas del otro lado, pero bueno. Pero eso es una realidad. El peor nombramiento, por ejemplo, que pudo haber hecho Gustavo Petro, de los peores que ha hecho, creo que es el nombramiento de la directora del ICDF. Que además, un grupo de madres comunitarias envió una carta criticándolo. No, es que ella no oye a nadie, no le da citas a nadie. No escucha. No tiene experiencia en temas de infancia. Pero, obviamente, la torta del ICDF es bastante grande, ¿no? Es enorme. Bueno, y si hablamos además de la causa feminista, las mujeres que además tienen muchas veces que hacerse cargo o la mayor parte de las veces del cuidado de los hijos cuando no hay un esposo, pues el ICDF no es cualquier cartera para adelantar esa causa, ¿no? O sea, es un lunar grande, diría yo. Es un lunar grande. Es un lunar grande que además se está presentando en varias partes porque están cosas que uno se entera. O sea, llegan determinadas personas, hacen nombramientos alrededor que son los asesores y los que ocupan esos cargos inmediatos a esas direcciones que son personas que no son técnicas, que no son idóneas para ocupar esos cargos, pero son los amiguis. Entonces, para que se den cuenta que en todas partes hay amiguis, hay amiguismos y hay malos nombramientos. Y eso igual también toca criticarlo. Bueno, y para cerrar esta parte política a la que además yo me devolví, una persona del gabinete de Gustavo Petro o que esté en el gobierno que le guste, que te parezca a ti como chévere esta persona. Iván Velásquez. ¿El ministro de Defensa? Sin duda. Para mí fue el mejor nombramiento. Que además ha estado callado últimamente, me parece a mí. Sí. Yo no he podido, no he podido entender, no sé qué pasa ahí. A mí me parece un poco extraño ese... Él siempre era más enfático en alzar la voz. Y lo veo un poco, como dices tú, callado. Sí. Como aislado, como aparte. Pero a mí me parece que es un gran tipo, que es un tipo muy honesto. Y que este país necesita más personas como Iván Velásquez. Sin duda alguna. Y eso también trajo muy importante en la Comisión contra la Impunidad que se hizo en Centroamérica. Y pues a mí en general también me parece una persona muy competente pues que no debe tenerla fácil. No. No, para nada. Volvamos al tema de las bodegas y metámonos ahí por ahí a redes sociales. Tu cuenta de Twitter es una tribuna gigantesca que sobrepasa creo que el millón de seguidores. La Instagram también. Y ahí pasan varias dinámicas que me parecen interesantes. Por un lado, pues es una tribuna donde tú estás dando tu opinión, diciendo cosas que estás haciendo, cosas de las que te enteras, cosas que lees, pues que además ahora lo hablábamos se relacionó incluso con esa atención en Caracol. Pero también es una tribuna que ofreces mucho para impulsar causas de la gente o para hacer denuncias. Te busca mucho la gente para decirte, Mónica, por favor pongamos este tuit, ayúdanos con esto. ¿Cómo se volvió eso? Porque yo siento que es como la línea de PQR, que ahí Mónica está poniendo cosas que están pasando, que esto se cerró, que el SOAT no lo pudieron sacar, que esta alcantarilla qué, que este animalito qué. Pues es que yo creo que las redes sociales deben servir para eso. La gente usualmente usa las redes sociales para agrandar su ego. El afán de likes, el afán de me gustas, el afán de tener muchos más seguidores y la gente se enfoca mucho en hacer publicaciones metódicas y sistemáticas. Los lunes hago esto y el martes hago esto y el miércoles muestro esto y los jueces. Ay, nada, me parece fatal. Yo soy muy natural en la manera de manejar mis redes sociales y sí considero que si uno tiene esos seguidores, si uno tiene ese nivel de odiosa palabra de influenciador, odiosa palabra, pero bueno, si uno tiene ese... Ponemos en vez, porque mucha gente se sienta acá... Detesto. Las palabras más impopulares de la gente que se sienta acá es polarización e influencia. Ay, pucha, bueno, no tengo ni idea, pero si uno tiene ese reconocimiento, lo mínimo que uno puede hacer es usar ese reconocimiento para ayudar. O sea, finalmente, desde chiquita, yo siempre he pensado que uno tiene que servir. Servir para cualquier cosa. Tú puedes ayudar a la persona que está al lado, un familiar, un amigo. Eso es servir. Ya que tú estés teniendo la mano a alguien que tú sepa que necesitas algo, eso ya es importante. Pero si tú utilizas el poder de tus redes sociales para amplificar denuncias o situaciones por las que las... Personas que no tienen ese poder o ese alcance para que sean vistos y se has escuchado. Si tú puedes hacer eso, hay que hacerlo. No solamente para criticar, no, también hay que ayudar. Entonces, Mónica, en la PC tengo a mi abuelita, que no me la han pasado para... Yo meto la cabeza. Yo no solamente peleo por mí, yo peleo por todo el mundo. Y me meto en unas peleas, unas vainas que yo digo, ¿a qué hora terminé metida yo en esto? Pero no me importa. Y tiene efecto, claro, muchas veces. A veces tiene efecto. No siempre funciona. Como uno quisiera, pues, pero funciona la presión. Con cualquier cosa. O sea, hay que conseguir recursos para que operen un animalito, para una fundación de abuelos. Todo hay que hacerlo. Yo creo que las redes sociales tienen un lado oscuro y Twitter se ha vuelto un poco una cloaca desde ese punto de vista. Pero yo me mantengo en Twitter es porque yo sé que puedo ayudar gente. Yo intenté alejarme una semana y no pude. Moni, por favor, es que necesito que me ayudes a visibilizar esto y yo. Sentí la obligación de volver, pero porque sé que esa voz que yo tengo de alguna manera puede ayudar a alguien en algún momento. Sí, no, yo creo que ya me hubiera ido de Twitter porque es que se ha vuelto aburridísimo. ¿Y cómo lidias, eso se iba a preguntar, ¿y cómo lidias, pues, con los comentarios ofensivos, la crítica, las bodegas, que ya son abiertamente simplemente para criticar y para fregar a alguien? Sí. A mí hasta me dicen que me pagan. Y digo, bueno, demuestren, pues, que me están pagando a alguien por opinar alguna cosa. Pero te desvela, te quita tranquilidad. Cero, ¿sabes qué? No, no, yo creo que yo ya, pues, que ya tengo un callo muy berraco. Pues, después de todo ese escándalo, después de todo lo que ha pasado, yo ya tengo, yo ya, yo digo, tengo callo. Antes bloqueaba, ya ni siquiera bloqueo. A no ser, pues, que me manden una cosa obsesa, algo obsceno, por ejemplo. Sí. No, si es obsceno, sí. Sí. Pero a mí me insultan. No, que no me dicen. Me dicen, hemos dicho hasta, se meten con mi familia y yo ni siquiera los bloqueo. No les quiero dar ese gusto. El escándalo que te refieres para la gente que no lo tiene presente fue hace ya un par de años que se inventaron que todavía se ha hecho un tuit contra Nairo Quintana. Ah, no, pero eso fue otra cosa. Eso ya fue hace más tiempo. Eso fue antes de lo de, de lo otro, de la causa del despido. Antes de lo de Caracol. Sí, no, pero eso fue, yo creo que eso, ahí estaban arrancando. Me acuerdo que, que tú y yo hablamos de ese tema, eso fue hace como cuatro o cinco años. Sí, fue hace rato. Eso fue hace mucho más tiempo y fue un montaje que hicieron con mi cuenta para hacer un trino en contra de Nairo Quintana y después investigando nos dimos cuenta y una cantidad de seguidores de una vaina que estaba en México, además, en México y que cada determinado tiempo cogían a alguien. Yo no entiendo por qué cae en esas redes, pues porque ni era ni la, en esa época ni la que más seguidores tenía ni nada, pero sí, obviamente sí tenía mi cuenta verificada, pero ahí, ahí me hicieron caer y yo dije, miércoles, ¿esta vaina qué es? Y yo me asusté porque además recibía amenazas. Bueno, eso fue horrible. Yo dije, ¿esta vaina qué es? Y después cogían como a diferentes personas, cogieron como a tres personas así como medio conocidas para hacerles exactamente lo mismo. Claro, yo creo que podría ser la primera víctima de bodega en Colombia porque sí fue en realidad hace rato. Uy, eso fue horrible. Sí, sí, sí. Fue horrible. Yo me acuerdo que eso fue espantoso. Bueno, pero la cosa en Instagram es de otro tipo. pues en Instagram está ya contenido en video, los lip sync que también están en TikTok, los haces ahí, pero también hay un movimiento constante de la causa animalista. Hablemos un poco de eso. Estás desde el voluntariado de UNICEF, aparte, o sea, ¿cómo finalmente estás vinculada a eso? O también, ¿cómo puedes? ¿Vas moviendo cosas? Pues porque yo te veo muy activa en eso. En Disneygram, le digo yo. En Disneygram. Porque eso parece, mejor dicho, todo el mundo tiene una vida maravillosa en Disneygram. Claro, la vida no es tan mala como se ve en Twitter, ni tan bonita como se muestra en Instagram. Pero yo insisto, las redes sociales hay que utilizarlas es para ayudar. Y no solamente en Instagram y en Twitter he tenido causas animales, sino también, por ejemplo, con los emprendedores. Cuando recién arrancó la pandemia, que arrancó con un simulacro el viernes 20 de marzo, recuerdo muy bien. Sí. Yo dije, ¿qué va a hacer la gente cuando nos empiecen a encerrar? ¿Qué va a pasar con la gente y con sus negocios? Y se me ocurrió la idea de empezar a publicar gratuitamente mis historias, los emprendimientos. Y después empezar a ser en vivos para dar a conocer esos emprendimientos. Y ahorita en diciembre, otra vez publicando, mándeme su emprendimiento, mándeme un reel, yo lo publico para que lo conozcan. Colombia Emprende, estábamos mirando, ¿no? Colombia Emprende, numeral Colombia Emprende. Y numeral Redes de Solidaridad, porque de eso se trata. Y que estas redes sirvan para ayudar. Es que es eso. Se pueden hacer redes, se puede hacer contención a la hora de poder liberar una causa, de poder dar a conocer una problemática. Y el tema de los emprendimientos, por ejemplo, en ese momento fue una problemática y sigue siendo, porque la gente quiere visibilidad y saben que esta es una vitrina importante y es una vitrina que yo estoy también dispuesta a darles. Alrededor de eso ha habido muchos debates de animalistas sobre los cuales me gustaría conocer como tu opinión en general, porque entonces estuvo, por un lado, pues que además lo han promovido el representante del Partido Liberal, Los Alas, la senadora del Pacto Padilla, también una representante del Caldas, que ahora mismo no me acuerdo, pero entonces como el tema de la provisión de la corrida de los toros, ahora mismo por el cuento de la propuesta que yo no sé si Gustavo Petro la vaya a querer implementar de los mataderos, que es volver otra vez a los mataderos locales, entonces los animalistas están diciendo que en realidad lo que permitiría eso es acabar con los viajes de la muerte de los animalitos cuando los van a llevar para sacrificarlos para carne. Pero a mí siempre me ha parecido y la crítica que he hecho yo en algunos de los programas es que en la causa animalista pareciera también que hubiera como un desconocimiento, volviendo un poco al tema de ciertas cosas que a veces no se ven, de prácticas o de cosas que están pasando en el país, no sé, por ejemplo las peleas de gallos y yo creo que un animalista va a decir qué barbaridad esto, pero ¿cómo sientes tú esa agenda y en particular crees que esas causas van bien, que de pronto algunas tendrían que promoverse de otra manera o que simplemente hay que seguir peleándolas? Yo creo que hay que seguir peleándolas en contra de la tauromaquia, en contra de las peleas de gallos, en contra de lo que tenga que ver con un maltrato animal. ¿Y ha avanzado esa agenda de todas maneras de los últimos años? Sí, creo que ya el hecho de ponerle impuesto por ejemplo a la venta de animales pues eso es algo de ganancia, pero pues obviamente el camino es todavía extenso. ¿Y qué animal tienes tú? ¿Un perro, un gato? Tengo tres gatos y un perro, una perra y tengo cuatro animales rescatados en fundación. Ah, ok, pero en tu casa contigo gatos y perros. Tres gatos y una perra. ¿Y se llevan bien? Sí, todos se acuestan conmigo en la cama, hacemos cama franca y todos se acuestan ahí conmigo. ¿Y eres más de gatos o de perros o esa pregunta para un animalista? No, como decía por ahí hace poquito leí un trino que a mí no me pregunte si usted es de perros o de gatos, que si por mí fuera tener, podría abrazar a un oso así me mate después. Lo que tenga pelos para mí es maravilloso. Claro, claro. Bueno, y para irlo metiendo con otros temas y quería más volverlo a vincular con lo del periodismo, tú estuviste en un reality hace muchos años, casi 10 años en el desafío. Estábamos revisando todo de aquí para atrás. Muchas gracias. Pero a mí me interesa sobre todo, Mónica, como ver cómo sientes tú la evolución que ha habido. pasaste o haces también una presencia en redes sociales exitosa. ¿Cómo has visto la evolución de la televisión? Porque la has visto desde distintas tribunas, la evolución del periodismo y en general de los formatos en videos que hoy en día cualquier persona pues con un video en TikTok le puede ir definitivamente mejor que un programa. ¿Cómo has visto ese proceso? Pues sabe que me parece muy interesante saber que la gente puede tener acceso a este tipo de cosas que ya no van a necesitar ir a un sitio tocar la puerta y decir oiga, ¿será que usted me ayuda? No, que ya cada quien puede visibilizar su problemática. Que la gente tenga esa posibilidad y que todos estén, que eso se haya como democratizado de alguna manera, a mí eso me parece que es fundamental. Me parece que le abre la puerta a esas personas que muchas veces necesitan voz y que en ninguna parte fueron escuchadas porque no tenían la palanca, porque no tenían la rosca o por la razón que fuera. Y me parece súper chévere. Esa evolución me ha parecido muy interesante. Se terminó como esa intermediación, bueno, aunque a ti te piden de todas maneras algún tipo de intermediación en redes, como de tener eso, pero sí se termina esa intermediación en medios de comunicación. Pero claro, por ejemplo, cuando una mujer hace denuncia de violencia, ¿qué hacían las mujeres antes cuando denunciaban? Iban a la fiscalía, no les paraban bolas, iban a una inspección de policía, no les paraban bolas, iban a un programa a ver si nadie les paraba bolas. Ahora las mujeres salen, hacen un en vivo, cuentan su historia y se viraliza. Y es la única manera también que tienen esas mujeres y esas personas para poder presionar a las autoridades por lo menos para que hagan algo. Sin esa herramienta eso no sería posible. Antes no hubiera sido posible. Bueno, eso además fue como el detonante de movimientos como el Me Too en Estados Unidos que después pasó a México y pues que obviamente ha habido en Colombia aunque realmente como que pareciera que falta todavía un paso adicional que se ha visto en otros países. Falta mucho. Falta, falta absolutamente y pues también nos quedamos siempre esperando a los jueces a ver a dónde llegan. Como que la gente al final termina pidiendo justicia en redes sociales y con eso se tiene que contentar. Yo le preguntaba acá también en este asiento estaba hace un par de semanas Camila Ziluaga y yo le preguntaba ¿cuál es la relación de ella con las noticias? Pues me dijo que ella oía noticias todo el día y a mí la gente a veces me pregunta cosas pensando que yo estoy súper informado pero yo pues realmente no tengo una relación tan intensa con las noticias por las mañanas no estoy oyendo noticias en el radio. ¿Cómo es tu relación con las noticias en el día a día? Que yo sospecho que no debe ser tampoco tan intensa o si te gusta estar pegada. Sí, hay días que me quiero ausentar porque me agobia no voy a decir que no y de hecho cuando a mí me ofrecieron presentar noticias uno yo estuve en noticiera en el noticiero CMI en el 2001 y esa vez prometí nunca volver a presentar un noticiero y aquí estoy. ¿Pero por qué no querías volverlo a hacer? ¿Por qué? ¿Por este desgaste? Por ese desgaste del país de las situaciones de la angustia de la responsabilidad que eso implica y cuando me hicieron ofrecimientos yo a 95% dispuesto a sentarme a decir que no y terminé diciendo que sí y yo después dije ¿yo por qué dije que sí? Obviamente soy muy feliz hoy en día pero trato de ausentarme a veces no lo logro pero siempre trato de estar informada no soy muy de escuchar radio porque yo siento que muchos medios están muy sesgados en muchas cosas y a veces no hacen las preguntas que tienen que hacer a ciertos personajes que son muy complacientes que son muy complacientes con unos y con otros y bueno por eso los intereses los grupos económicos uno entiende que hay limitaciones yo trato siempre de buscar los medios que son independientes y gracias a Dios hay muchos medios independientes hoy escritos cuestión pública orágine donde uno se puede informar y puede encontrar investigaciones profundas de temas y donde uno siente que a uno le están diciendo la verdad o que por lo menos no le están ocultando casos o no están haciendo la entrevista para que este quede bien o para que este o no tocarlo y no hacer unos pasitos y me explico yo trato de informarme más de esa manera trato de no escuchar mucho radio fíjate a mi pasaba con la radio cuando la veía es que terminaba peleando con el radio como le pasa a mucha gente pues yo a veces peleo yo pero por qué no pregunta pero por qué ah pero a este si le dice y al otro no y yo pues obvio yo peleo en mi casa sola y tus gatos mirándote pero qué le pasa qué estará pasando te cambió tú me contabas que entraste para ir como cerrando y conectándonos un poco con con preguntas que tendrá la vida la gente sobre tu vida más allá de la televisión entraste a Noticias Uno durante la pandemia sí pues obviamente hoy en día otra vez cambió la dinámica pero cambió mucho tu vida de estar en un medio que está los fines de semana yo veía algunos periodistas y decían bueno se les trastocó porque uno los ve en el día libre el lunes o la dinámica la dinámica cómo cambia para uno pues es que claro como yo entré en pandemia entonces pues uno ir a trabajar un sábado un lunes un miércoles era exactamente igual porque todavía estábamos encerrados eso fue junio de 2020 todavía estábamos encerrados o sea salíamos con tapabocas con unos esquimales con el Dios mío me pasa como un estiemple era raro es raro acordarse de esa época y ya cuando la vida empezó digamos a volverse normal pues ya como que uno se acostumbra para mí no es un drama que decir uy tengo que trabajar no pues obviamente hay cosas que si estoy en el almuerzo qué pena pero me tengo que ir una comida bueno ustedes se citan a las 8 pero yo les llego a las 9 y media o los de radio al contrario que si no comen a las 7 tienen que levantarse a las 3 de la mañana entonces uno nunca puede salir a comer con ninguno exactamente o se pega la trasnocha de usted verá qué hace pues pero sí eso uno el hombre es un animal de costumbres sí entonces nada hay que gozarse si uno está feliz en su trabajo yo me gozo mi trabajo y yo estoy feliz en mi trabajo estoy feliz en el sitio en el que estoy y más feliz pues porque allá nadie me molesta puedo opinar libremente te gustaría me parece que esa es la gran conclusión de esta entrevista y es que la felicidad en este momento de Mónica Rodríguez es que puede opinar libremente que no es cualquier cosa que no es cualquier cosa me consta yo lo he vivido te gustaría hacer algo más en medios en pues sin obviar que estás contenta en esta etapa alguna otra cosa que en algún momento quisieras hacer de lo que pronto no has hecho o a lo que quisieras volver otra vez sabes que yo nunca pienso en eso no presente 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 sí yo soy muy enfocada en lo que estoy haciendo en el día a día bien no estoy pensando ay me gustaría algún día porque además hace mis 20 años yo planeé todo y todo me salió al revés todo absolutamente todo entonces yo dejé de planear claro tengo sueños pero no estoy pensando ay me gustaría tal cosa ay qué rico sería poder estar y tener cero yo trato de vivir muy bien el hoy si la vida es lo que pasa mientras uno hace todos los planes mientras uno hace hojas de excel exacto qué estás haciendo un fin de semana que no estés trabajando dónde te podría encontrar uno no sé un sábado por la tarde no pero esa hora estarías en el usualmente en mi casa yo soy muy hogareña sí la gente cree la gente se hace una idea que uno por estar en televisión pues uno se la pasa de rumba y de fiesta en fiesta y de cóctel en cóctel yo soy muy ajena a eso muy toda la vida he sido muy ajena no me gustan las reuniones no me gusta estar en círculos de poder no estoy la gente cree que yo tengo un poder el berraco pues sí cero cero no tengo ningún tipo de poder si yo algún día me embalo me embalo sola y si salgo salgo sola porque no me muevo entre apellidos no me muevo entre familias no me muevo entre empresarios no me muevo entre nada no soy absolutamente enemiga de ese tipo de cosas dónde me encuentran en mi casa de pronto me pueden encontrar en un restaurante comiendo rico porque me gusta comer rico me gusta ir a cine o me gusta viajar pero en términos generales soy muy de mi casa soy muy casera bueno y una película o una serie que le quieras dejar de recomendación a la gente que estés viendo que hayas visto que digas van a la fija o pues según el gusto de uno pero es que tantas películas series no pues que pues pucha siempre que me preguntan eso eh y además es una preparación mientras piensas porque van a ver en redes sociales ustedes unas preguntas cortas que le vamos a hacer a Mónica Rodríguez para nuestra cuenta de Instagram esta es una noticia que le acabo de dar y también vamos a tener una versión larga de esta entrevista el fin de semana en el canal hoy hoy están viendo la versión resumida una recomendación para irnos Mónica lo que quieras una recomendación de una marca de sombrilla por ejemplo yo necesito una sombrilla o que alguien se invente una mejor no además uno las vota todas yo voto Paraguasca todos los días no una serie puede ser el cuento de la criada me parece un tema bastante es una serie bien bizarra ¿no? sí, sí, sí pero me parece estás basada en el libro de Margaret Atwood ¿no? creo que sí The Handmaid Tales sí, sí, sí ajá sí, me la han recomendado muchísimo es muy, muy, muy buena pero prepárense porque esa vaina es muy loca ok es salida de lo normal porque uno puede ver ay sí esta serie de policíacas que hay un millón y entonces la familia sucesión entonces la familia que uno se clava en el cuchillo pero esto es una cosa como distinta sí y es de pronto no está muy lejos de la realidad con muchas cosas bueno, es que ya nada está hay que verla la realidad Mónica, gracias por pasar unos minutos por acá muy chévere haber podido conversar contigo y pues de nuevo invito a la gente que vean la entrevista completa este fin de semana gracias Carlos un placer gracias 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 por ver el video.